¿Cómo dices? ¡Y ahora y ahora! Decídete, acéptame y conquistame con tu amor Tú me amarás y yo te amaré con todo el alma y el corazón ¿Cómo dices? Decídete, acéptame y conquistame con tu amor Tú me amarás y yo te amaré con todo el alma y el corazón ¡Orlando Marca! Depósito de materiales, profesor Marca ¡Toda la vida! ¡Vamos, donacito! Con mucho cariño Así, así Vamos bailando, vamos gozando Decídete, acéptame y conquistame con tu amor Tú me amarás y yo te amaré con todo el alma y el corazón ¿Cómo dices? Decídete, acéptame y conquistame con tu amor Tú me amarás y yo te amaré con todo el alma y el corazón ¡Elber Espinosa! ¡Arriba, mamarca! ¡Eso! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Vamos, Daisy! ¡Vamos, Líder! ¡Y este es el 6 de julio! ¡Feliz aniversario! ¡Muchas gracias, Daisy! ¡Los locutores más reconocidos de Cajapán! ¡Y ahora! ¡Toki! ¡Lúcete! Una copita tú me brindaste con qué cariño yo la tomé Una copita tú me brindaste con qué cariño yo la tomé Esta copita tú me brindaste con qué cariño yo la tomé Una copita tú me brindaste con qué cariño yo la tomé Esta copita tiene la culpa para quererse matimar Esta copita tiene la culpa para quererse matimar Con cariño para nuestro amigo Piñedo este año se presenta Y para toda su hija familia ¡Eso! ¡Lustiniano cercado! ¡Arriba, Celentín! ¡Oh, Lustiniano! ¡Y con cariño! ¡Para León Batiría! ¡Y ahora, y ahora! Yo te quería con todo el alma No se dio cuenta tu corazón Yo te quería con todo el alma No se dio cuenta tu corazón Solo contigo quería bailar No quería no sé por qué Solo contigo quería bailar No quería no sé por qué ¡Y ahora, y ahora! Yo te quería con todo el alma No se dio cuenta tu corazón Yo quería con todo el alma, no se vio cuenta tu corazón Solo contigo quería bailar, tú no querías, no sé por qué Solo contigo quería bailar, tú no querías, tú sé por qué Y ahora, y ahora, ¿cómo dice? ¿Quién te ha dado chichas que estás colorado? ¿Quién te ha dado chismes que estás renojado? Así Más enojadito, más y más tranquilo, más doloradito, más fuerte sus reyes ¡Oye! Y las manos arriba, las manchas más alegres, las manos arriba, las manos arriba ¡Báilalo, báilalo! ¡Las género, trusión y marín! ¡Olínez, barí, ¿dónde estás? ¡Olínez, barí! ¿Quién te ha dado chichas que estás colorado? ¿Quién te ha dado chichas que estás enojado? Así Más enojadito, más y más te quiero, más coloradito, más fuerte sus reyes ¡Oye! ¡Vamos, Olivera Oriol! ¡Cómo lo bailamos, cómo lo gozamos! ¡Vamos, Daisy, bailando! ¡Mira cómo baila Daisy! ¡Mira cómo goza Daisy! ¡Mira cómo baila Daisy! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Trisenio Producciones! ¡Eso, eso! ¡Gózalo, gózalo! ¡Y ahora! Esta vida que yo llevo ya no es vida ¡Oye! Esta vida que yo llevo ya no es vida ¡Orgato Marta! ¡Sin llorar! Convergido en la bebida ¡Supro por quererte tanto! Convergido en la bebida ¡Supro por amarte tanto! ¡Supro por amarte tanto! ¡Y ahora! Ya no siento las caricias de tus manos ¡Díselo, Daisy! Ya no siento la dulzura de tus labros ¡Díselo, Daisy! Solo siento las caricias en un vaso de cerveza ¡Solo siento las caricias en un vaso de cerveza! ¡En un vaso de cerveza! ¡Y salud, Briseño Producciones! ¡Con cariño para Santito! ¡Y feliz aniversario! ¡Josito Vázquez! ¡Y la promotora Vázquez! ¡Eso! ¡Vamos, Daisy! ¡De la mano! ¡Con Briseño Funciones! ¡Siempre con los mejores! ¡Oscar Briseño! ¡Seguimos avanzando! ¡Y ahora, y ahora! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! Hace día que no como un niño duerto ¡Sí llorar, sí llorar! Hace día que no como un niño duerto ¡Con sentimiento, Daisy! Esta vida de bohemio Que la muerte se la lleve Esta vida es de bohemios, que la muerte es de la nieve, que la muerte es de la nieve La vida que pasó, la vida que llevo, ya no se llama vida, caray Maldita cerveza, maldito licor, quítame la vida, caray La vida que pasó, la vida que llevo, ya no se llama vida, caray Maldita cerveza, maldito licor, quítame la vida, caray ¡Gózalo, bailalo, gózalo, bailalo! La vida que pasó, la vida que llevo, ya no se llama vida, caray Maldita cerveza, maldito licor, quítame la vida, caray La vida que pasó, la vida que llevo, ya no se llama vida, caray Maldita cerveza, maldito licor, quítame la vida, caray ¡Vueltecita! 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 ¡Vamos, Lazy! ¡Vamos, Lazy! ¡Walter González! ¡Progressor González! ¡Eso! ¡Eso!